¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No voy a dejar carbonizado al nero Este rapero ¡Fu! 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 Ellos se fueron Parecen el humo Los vientos que se extinguieron Tú eres un lateral Hace rato dijiste la dorsal Pero tu número para mí está mal Soy el infinito Mi estilo siempre fue real Voy a explicarte que yo soy letal Tu estilo siempre ha sonado mal Idiota Tienes dos tarjetas rojas Así que sal Te toca jugar Pero desde el banco Ver el juego Desde el palco Para que estés en lo alto Y por fin puedas tener algo Piero Le estás cagando Pero eres mi amigo Te apoyo sin embargo Y dices que perdí Eso está bien Perdí porque sí No vuelvo a caer Hasta los mejores También lo deben hacer Pero la cosa no es aceptarlo Sino saberlo hacer Has perdido tantas veces Bastardo Te sientes distinto Por estar en lo alto Te felicito por tu puesto en ese rango Pero aquí abajo Hay más de uno Campeonando Bien ¡Bien! 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 ¡Ok! ¡Dale caju! ¡Llega! ¡Bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dio! ¡Ya! Voy a hablar de lo real Malito bastardo, me estoy cagando Me estoy tentando, no está pudiendo Me está arañando la tabla para poder subir ¿Quieres estar ahí? Bueno, sí, pero después de que caigas Allá arriba, dime quién coño va a estar ahí Apoyándote, fiero, apoyándote, fiero Como estuvieron desde el día cero Viendo que todo lo que sueltas es verdadero Apoyándote como un buen rapero Viendo que eres sincero Que nunca pusiste peros Dices que a ti te apoyaron Dime quiénes son, que ni tú lo conocieron No conocen esas voces Esos rostros después de las doce Solamente se esconden porque dicen que son reales Cuando son poses Lo estás sintiendo La que no está adentro, así que lo siento Es el movimiento, querido fiero ¿La de quién estás haciendo? ¿La de quién? ¿La de quién? Es repetida, solo porque te la dije hoy en día Aquí te la dijeron en otra movida No es repetida No es repetida, my nigga ¿La de quién estás haciendo? Están muriendo, ley de la vida Y por la puta tú no sabes nada ¿La de quién hago loco o nada? Me parece que dicen que abajo loco campeona Se cree en la cagada Es más, tú dijiste loco que me apoyabas ¿La de quién estás haciendo? Pinto ayer cuando me coreabas Con el gordo letra loco en la semifinal Pero luego dicen que no me la dijeron Para que yo caiga mal Pero loco me la dijeron en una final En otra semifinal Al pincho toda la mierda que repiten Tal para cual Si abajo caen Yo me recupero Cuantos locos se fueron Subieron, ascendieron Cayeron, recujieron Y luego nunca se vieron Quiénes me van a apoyar Los que no se fueron Los que siempre fueron Última Última Tú ni más Yo vengo rapeando Loco a mí no me importa Si estás bajando Hay mucha gente que abajo está campeonando Los espero arriba Pero seguiré esperando ¡Tiempo! Ok Segundo finalista A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Camus! ¡Suscríbete!